Hoy es el último día de que ha organizado la red de salud para el tema de la vacunación contra la covid-diecinueve aquí en nuestra provincia y por eso vamos a conversar con la coordinadora de esta institución para consultarle cómo ha sido o cómo se ha llevado estos tres días de vacunación. Licenciada, muchas gracias por hablar con Doble A Noticias. Buenas tardes, siempre agradeciéndoles por la visita, siempre agradeciéndoles porque a través de los medios podemos difundir esta actividad que está tan activa en la provincia y de alguna manera también llamar la atención de aquellos que todavía no vienen a su primera dosis de vacunas contra la covid. Así es licenciada, recordémosles a toda nuestra población que el miércoles doce ha iniciado, ha reiniciado el tema de la vacunación aquí en nuestra provincia ya para el año dos mil veintidós. ¿Cuánta afluencia han han tenido ustedes con el tema del público? La gente se ha acercado a los centros de vacunación o cómo ha sido? La afluencia ha sido elevada, tenemos alta demanda, en el análisis de las posibilidades que ha permitido que eso suceda, tiene que ver también con un complejo, una compleja situación de cosas como por ejemplo, el estado y su presión, el condicionamiento sobre el uso de los espacios públicos o privados, la vacunación mayores de cincuenta años que deben tener de manera obligatoria la tercera dosis, el tema también de la influencia que está afectando a mucha gente, la nueva variante, que en este caso es el Omicron para lo que es la covid y una serie de factores que hace que todo esto se esté presentando, ¿No? Entonces nos da un reflejo de lo mucho que todavía nos falta avanzar respecto de la vacunación covid y lo que se va a tener que hacer para ese dos mil veintidós. Recordarles también a nuestra población que la vacunación el día de hoy va a finalizar a las nueve de la noche, ¿No es así? Si hablamos de números exactos, licenciada, ¿De cuántas personas estamos hablando? Bien, nosotros estamos trabajando sobre una base como una referencia como hemos tenido hacia el dos mil veintiuno en relación al comportamiento poblacional, donde teníamos más o menos dos mil, dos mil quinientos personas diarias, en este caso, que hayan recibido la vacuna. En este momento, en este escenario, ya tenemos en dos días, solamente en dos días, siete mil personas vacunadas, la demanda es alta, ahorita, por ejemplo, por el tema de la lluvia, el tema climatológico, no se ve mucha afluencia, pero realmente la demanda está bastante elevada, y nos compromete incluso a nosotros para buscar otras otras herramientas, otros vacunatorios, considerando que viene la vacunación a los niños de cinco, once años, y para nosotros como salud, representa un arduo trabajo a futuro, para lo que necesitamos que todas las oportunidades que tengamos en ese momento con la vacunación solamente de doce a más años, se puede aprovechar antes que se incorpore otro grupo poblacional, que va a generar, en este caso, mayor demanda. Y también, de una u otra forma, llamar a hacer un pedido extensivo a todas las personas que todavía no se han inoculado, ni siquiera la primera dosis, o la segunda dosis, o en este caso, la tercera dosis de refuerzo. Un mensaje para toda esa población, licenciada. Bien, nosotros necesitamos reducir las brechas, en el análisis de resultados, encontramos que tenemos primeras dosis en alta escala, muy similar a las terceras dosis, significa que como que estuviéramos empezando un proceso, pero en realidad ya deberíamos estar concluyendo, lo que significa que tenemos todavía una población a la que todavía no hemos llegado, a la que necesitamos llamar la atención, decirles que necesitamos llegar a ellos, y que los servicios de salud están aperturados para todos, ¿sí? Para todos. Y la vacunación es la única herramienta en ese momento para el mundo, que nos permitiría conservar la salud de la población, reducir las muertes, y el daño social que eso podría generar en las familias de manera general. Y lo que buscamos solamente con este proceso es llamar la atención, convocarles a los vacunatorios, tenemos previsto para la próxima semana aperturar nuevamente los vacunatorios, estamos un poquito cargados con muchas cosas en el camino, entonces de tal forma de que todo se convierte en una cosa no muy estable. Viene también la vacunación recalco de los chicos de 5 a 11 años, entonces todo eso se agrupa, se junta, y el escenario ya es distinto al 2021, y lo que necesitamos es que nos sensibilicemos más, nos comprometamos más con nuestra propia familia, porque la idea en este caso es tener familias completamente inmunizadas, que puedan ser en este caso capaces de responder a la enfermedad, si es que alguno de ellos pueda enfermarse. Tenemos conocimiento también que la COVID se está presentando, tenemos varios casos positivos ya, y lo que estamos buscando es que el impacto en estas personas, y que no sabemos quiénes de repente podemos ser nosotros, sea menor respecto del momento en que la vacuna todavía no estaba siendo administrada en la población.